B-Tunes Productions Hola, ¿tú cómo estás? Te veo caminar Bonita, ¿con quién tú estás? Quisiera conocerte un poco más Vamos a otro lugar Purchase your tracks today No seas temida, vete Que no muerdo la primera vez Te quiero pa' mí Solamente te quiero pa' mí, girl Te quiero pa' mí Solamente te quiero pa' mí B-Tunes Productions Purchase your tracks today Solamente te quiero pa' mí Desde que te vi caminar por el molde Tuve la intención de hablar y conocer tu corazón Se ve que eres tierna Pero en noche ya me marco la tierra Dicen que en la cuadra duelen la mateza Pero no quiero que ningún loco se entrometa Porque tú eres una belleza Purchase your tracks today Que sí, pero una colombiana mexicana En realidad la raza eso a mí no me mata Yo quiero una chica que con solo una mirada desbarata, desbarata Dale, regga, 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 que la agarre la mano y se erice de buena Hablarte cosas tiernas y quitarnos la gana Aprovecha el bebé que estamos en temporada baja Yo quiero que tú te sientas en un hotel en la Bahama Purchase your tracks today Tú eres una niña mala ¿Qué dices? ¿Qué dices? DJ Papiex Recyquila Todos los manes de La H muda Purchase your tracks today No queremos ni mueca ni si seña aquí ¿Qué dices? La Yus Madeline La de la M ¿Qué dices, coño? P-P-P-P-P-P-Tunes Productions El niño humildad Reynaldo P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Tunes Productions ¿Qué dices, coño? El barbie El barbie El barbie Todos los trenes de Ganza en el amor B-B-B-Tunes Productions Purchase your tracks today